Y esa baldosa que pise al volver, nunca jamás yo la volví a ver. Tampoco una noche tan clara donde te pusiste delante de mí. Fuiste un regalo que no pude abrir. Estaba escondida detrás de tu caracidad. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos. Buen día, ¿cómo les va? Estamos empezando con una nueva semana, con un nuevo lunes. Hoy, lunes 28 de marzo, 15 grados la temperatura. Max y Ariza, ¿cómo te vas? Buen día. ¿Qué tal, Agos? Buen día, buen lunes para vos. Buen lunes para todos ahí del otro lado que empiezan a calentar motores. Robert, Janeta, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo andás? Muy bien, buen día para todos los que están en casa. Ahí estamos. En el día de ayer, la edición número 94 de la entrega de los premios Oscars 2022. A lo más aclamado del cine en el último año, recordamos, premiación que va del año 2022. Y con... Coda. A ver, acá veíamos la entrega de la mejor película que se la llevó Coda. Tenemos que salir de la calle. Claro que sí, y abrí las ventanas. En esta mañana de lunes, saludamos a nuestro compañero desde la calle, Juan Guido Yacaglia. Buen lunes para vos. ¿Cómo andamos? Hola, Juan. ¿Cómo te va? Agos, Maxi, ¿cómo le va? Buen día, buen día para todos. De a poquito arrancando la semana, después de un fin de semana de descanso, empezamos de a poquito a arrancar todas las actividades que tenemos. Con una mañana que está realmente muy, pero muy agradable y que incluso durante horas de la tarde vamos a tener más temperatura cálida, ¿no? Como nos acostumbramos o nos mal acostumbramos, me parece, a lo que es esta época. ¿Quieren saber cómo va a estar hoy y cómo va a estar el resto de la semana? Te lo mostramos, mirá. Coti y Lele, en esta mañana nos cantan agua en una jornada muy especial, ya le vamos a contar por qué. Momento de tapas, ¿no? Vamos a presenciar y ver qué nos cuentan los principales diarios de Tirada Nacional. Empezamos con el diario La Nación, en este caso, y el gobierno que dio 24 horas a las empresas para justificar los últimos aumentos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir hablando de clásico? Bueno, un par de horitas más, un par de días más. Vamos a estar dándole tratativa a todo esto, el partido más importante del semestre y, bueno, la lepra que lo celebra luego de seis años sin victorias, lo están festejando y como debe ser también. Ahora, los títulos. El gobierno convoca a los empresarios, pese a la tensión con el agro y la industria por el precio de los alimentos, el gobierno realiza una gran convocatoria para presentar los lineamientos de un plan industrial de largo plazo. Vamos a asomar a nuestra mesa en esta mañana de lunes hoy, señor Gastón Schuller-Gasti. ¿Cómo andamos? ¿Cómo están? ¿Cómo andás? ¿Cómo están, Maxi y Roberta también? Buen día. Bienvenido a todos. Buen día para todos. ¿Cómo andan? ¿Viste los Oscars? Sí, los vi. Vi también los de... Desde temprano todo, toda la alfombra roja, todo. Sí, lo vi, lo vi. Robert obviamente se preparó todo para hoy. Vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando. Bueno, vos de qué vas a estar hablando. Sí, vamos, traemos... Los lunes venimos teniendo, parece a propósito, pero todas las novedades de WhatsApp parece que están los lunes. Podemos ir ahora. Está la banda, está este grupo de músicos rosarinos que están presentando lo nuevo. Juan, contanos si ya estás listo y podemos ir con vos. Sí, por supuesto, ya estamos listos, Agos, Maxi. Estamos aquí con Tobías, quien es el vocalista de la banda. Bad es quien nos va a acompañar, que nos va a dar un poquito más de temperatura a esta jornada gris. Los chicos acá se están bancando el viento, se están bancando un poquito la garúa que tenemos en estos momentos. Así que unos fenómenos totales. Toby, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, vos. Muchas gracias por invitar. La mayoría en realidad en esta mesa bloquea, bloquea a bastantes personas. ¿Y a quiénes bloquean? ¿Y a quiénes? ¿Qué le hicieron para bloquearse? ¿Se puede saber o no? Cuestiones del amor. No sé, algunas discusiones. Hay gente que manda mucha difusión también. Ah, sí. Hay gente que le copa mucho esa onda. No sé si se usa mucho ahora ya la difusión. Me parece que se dejó esa. Sí, sí, no sé. Yo descubrí el archivar. Sí, el archivar es fantástico. Es buenísimo también. Es fantástico. ¿Y qué archivas? Y, por ejemplo, esto, cadenas, de que estás dentro de un grupo de muchos periodistas donde por ahí llegan info y te suena todo el tiempo. No es que te suena, porque ya lo silenciás, pero me molesta. Ahí hay un toque. Nos reencontramos mañana, como siempre, hora 7, en Antes de Salir, para salir de casa y para poder disfrutar de esta semanita. Que tengan buen martes. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!